Hola chicos, hoy voy a mostrarles cómo flash el LG ProLight Para esto vamos a necesitar el LG Flash Tool 2014 Para hacer esto vamos a necesitar el LG Flash Tool 2014 Vamos a abrir este archivo y también el archivo ROM Vamos a necesitar esta herramienta y también el archivo ROM Les voy a dejar los links en la parte de abajo vamos a seleccionar esta opción Vamos a seleccionar esta emersión y nos vamos a acgerar y después de eso vamos a conectar nuestro teléfono, vamos a presionar volumen arriba y conectamos el celular una vez que esté conectado vamos a dar clic en Start aquí nos pide que seleccionemos nuestro país, ponemos distinto país, we're going to click different country and language we're going to click English click OK, vamos a dar clic en OK and to process its beginning so this is going to take around 10 minutes to get done ok el proceso ya inicio y va a tardar mas o menos unos 10 minutos en lo que termina primero extrae el software y una vez que lo extrae lo empieza a flashar gracias y un poquito ok y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.